Dicen que no es vida, es la que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy antiguo Porque indiferente cruzo ante el dolor Yo te engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo quiero cuando quiero Pero a mi manera doy el corazón ¡Viva, Ale! ¡Un aplauso! ¡Brava, brava, brava! ¡Bien! Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo, quiero cuándo quiero Pero a mi manera doy el corazón Ahora sí que se acabó